hola hola chicas bienvenidas a cocinando con mi sazón hoy estaremos preparando un delicioso ponche y para esto vamos a utilizar algunas frutas piña melón papaya plátano por acá no las tengo pero también vamos a utilizar manzana y coco esto lo vamos a estar pelando y picando en trozos pequeños esto ya va a depender del tamaño que a nosotros nos guste pues a mí me gusta de un tamaño regular ya tengo por acá el melón la papaya tengo también piña coco este coco lo hice en trocitos es coco duro por acá tengo tres manzanas y esto es lo que yo le voy a poner a mi ponche por acá ya tengo el agua le voy a colocar canela y vamos a dejar que ésta empiece a soltar su sabor y su olor para poder agregarle la fruta como pueden ver yo acá lo estoy haciendo en mi plancha vamos a empezar a colocar todas nuestras frutas y por acá vamos a empezar con el melón pero creo que voy a tener que cambiar de olla o dividirlo en dos porque es bastante la fruta que tengo por acá vamos con la papaya esta no debe estar tan madura para que no se nos vaya a deshacer y recuerden con nuestras manos muy limpias empezamos a ayudarnos y nuestra hoy empezó a llenar vamos a empezar a sacarle un poco de líquido para ir agregando las demás fruta esto chicas es súper delicioso por acá tengo la piña y el juguito que soltó también se lo vamos a agregar a nuestra preparación y si voy a tener que sacarle un poco de líquido y voy a transferir a otro recipiente porque es bastante fruta y si no no me va a caber y seguimos agregando por acá tengo las manzanas yo no le quito la cáscara a la manzana pero esto es opcional chicas yo simplemente les comparto como yo lo preparo esta es la forma en que yo lo he preparado siempre por acá tengo cuatro plátanos y también va a depender de la clase de fruta que nos guste ponerle a nuestro ponche por acá vamos con el coco el coco le da un sabor tan delicioso y vamos a dejar que esto empiece a hervir y empiecen a salir los sabores de todas nuestras frutas acá también le podemos agregar azúcar yo lo voy a agregar de último porque mi mamá no toma con azúcar por acá vamos a empezar a agregar las pasas y las ciruelas esto es lo último que yo le pongo es lo último y el azúcar me tocó que pasar a otro a otra olla porque cuando empezó a hervir era demasiada la fruta y nuestro ponche ya está listo chicas acá sólo dejamos que hierva un poquitito ya podemos hervir pero esta variedad de frutas no se imaginan el sabor y lo delicioso que es disfrutar de un vaso de ponche yo por acá ya lo serví y les voy a mostrar tiene muchas pasas muchas ciruelas el coco la piña la manzana una delicia chicas yo las espero en un próximo vídeo y no se vayan sin antes suscribirse al canal recuerden las suscripciones son totalmente gratis